Yo, este es el hombre aquí, Ice Cube de N.W.A. Estaremos caminando con él y con todos sus compañeros en su casa. Y nos vamos a volver después de estos comerciales, o desplazos, o cortes, o algo. O algo, no vayas a ningún lugar. Antes de que Ice Cube viera su historia de vida desplegada en la pantalla grande en la película de gran éxito Straight Outta Compton. Antes de que Ice Cube lanzara álbumes en solitario como America's Most Wanted, Death Certificate y The Predator, y todos se volvieran discos de platino. Antes de que Ice Cube consultara a un montón de expertos políticos para redactar un contrato con Black America para pedir un cambio de paradigma completo con respecto a cómo se opera Estados Unidos. Ice Cube es un rapero y actor estadounidense que saltó a la fama como miembro del grupo de rap N.W.A., grupo que a menudo usaba letras violentas y amenazantes para llamar la atención sobre la violencia en el centro de la ciudad y ayudar a rediseñar los límites políticos. Pero Ice Cube y N.W.A. no estaban destinados a durar y para 1989 él había dejado el grupo para embarcarse en una exitosa carrera en solitario que continuaba sacando a la luz temas como la lucha contra la discriminación racial y promoviendo ideas de nacionalismo negro fusionadas con la ideología de la nación del islam. Y aunque su trabajo en ese momento a menudo fue blanco de críticas sociopolíticas, otros raperos lo han señalado como una influencia clave en su propio trabajo y muchos refieren a Ice Cube como el mejor rapero en haber tomado un micrófono. No quiero ponerte en el lugar, pero ¿quién son tus tres principales raperos de todo el tiempo? Slick Rick Ice Cube Snoop Dogg ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Ice Cube antes de la fama. Amigos, hice una encuesta en el canal en donde les pregunté de quién querían que hiciera un video y aunque técnicamente ganó el house tour de Messi, sé que muchos de ustedes querían ver uno antes de que fueran famosos en Ice Cube. Y por fin, aquí está el video. Espero que les guste. Si es así, ya saben qué tienen que hacer para hacérmelo saber. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía de Ice Cube. El nombre real de Ice Cube es O'Shea Jackson y nació el 15 de junio de 1969 en Baldwin Hill, South Central, Los Ángeles, California. Fue criado por su madre, Doris, quien trabajaba como empleada de un hospital, y su padre, O'Shea, quien era jardinero en la Universidad de California. Creció con un hermano mayor y una media hermana en la calle Van Wijk en South Central. Cuando Cube tenía 12 años, su media hermana 10 años mayor sería asesinada por su esposo, algo que lo marcó para siempre y declaró, Fue entonces cuando supe que el mundo en el que vivía era un lugar peligroso. Con el apoyo de sus padres, O'Shea pudo esquivar los peligros de su vecindario, una cuadra que se estaba llenando cada vez más de drogas, armas y violencia. Cuando Cube era un adolescente, sus padres lo sacaron de su escuela local y comenzaron a llevarlo a la escuela secundaria William Howard Tuff Charter High School en el Valle de San Fernando. Al asistir a la escuela ahí, Cube vio la diferencia entre crecer en las deterioradas calles de South Central y la estabilidad que marcaba su nuevo entorno. Y se preguntó cómo era posible que las drogas y la violencia que corrían desenfrenadamente en sus calles no estuvieran atrayendo más atención en ningún otro lado. En Compton vio amigos asesinados y encarcelados regularmente, y Cube se decidió a crear una vida mejor para él. Impulsado por su pasión por la música, Cube comenzó a buscar su voz y cuando estaba en noveno grado comenzó a escribir sus propias letras de rap después de ser desafiado por un amigo. A los 12 o 13 años comenzó a buscar un nombre artístico y lo encontró después de tener un altercado con su hermano nueve años mayor. A mediados de los 80 había creado uno de los grupos de rap originales con otros dos muchachos y se hacía llamar Sia. Ese grupo pronto llamó la atención de otro prometedor rapero llamado Andre Jung, pero probablemente todos lo conozcan mejor como Dr. Dre. Juntos se unieron con algunos otros jóvenes raperos llamados DJ Jella, MC Ren y por supuesto Easy E para formar el grupo N.W.A. Considerados los pioneros del gangsta rap, las letras contundentes de N.W.A. y su rápido ascenso hacia el éxito tomaron por asalto a la industria de la música. Vendieron millones de discos, y su segundo álbum Straight Outta Compton los disparó al mega estrellato. Con el éxito icónico Fuck the Police, el disco los convirtió en los renegados del negocio de la música al tiempo que hacían evidente la complicada relación entre la comunidad negra y la policía. A pesar de estar en medio de la reinvención de la música, Cube pensó en su futuro y se inscribió en el Phoenix Institute of Technology, donde obtuvo un título de dibujo arquitectónico en dos años. Pero para 1989 la participación de Cube en N.W.A. terminaría después de que percibió que había una mala administración por parte de Jerry Heller, que resultó en que le pagaran menos de lo que valía. Es por eso que decidió comenzar su carrera como solista. Un año después lanzó su primer álbum America's Most Wanted, un álbum que se convirtió en uno de los sonidos definitorios del rap en los 90 y alcanzaría el número 6 en las listas de R&B y Hip Hop de Estados Unidos, además de convertirse en disco de platino. Poco después Cube entró al cine y comenzó su carrera cinematográfica al protagonizar la película Boy in the Hood y recibió muchos elogios por su actuación. Luego protagonizó otros éxitos de taquilla como Friday, Three Kings, Barbershop y Anaconda. Para 2015 la historia de Ice Cube llegó a la pantalla grande con la adaptación Straight Outta Compton con su hijo O'Shea Jackson Jr. haciendo el papel de Cube en la película. A pesar de su éxito, Cube nunca ha olvidado de dónde vino ya que ha declarado, Mantengo el fuego en mí. Debes ser capaz de sobrevivir en cualquier entorno en el que te encuentres. El barrio significa todo para mí. Nunca se sabe cuándo podrías regresar ahí. Palabras sabias para una persona sabia. Y bueno creo que con esto terminamos el video de hoy porque esto es antes de que fueran famosos. ¿Qué piensan ustedes de la historia de Ice Cube? Díganmelo en la parte de los comentarios. Yo de verdad creo que este hombre es alguien que tiene muy claro de dónde salió y se ha mantenido fiel a sus orígenes. Y me parece un hombre muy inteligente y tremendamente talentoso. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben qué hacer y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!